Free Time es una presentación de Macromercado, SAP y Brackets.com.br Bienvenidos, estamos arrancando con todo un nuevo programa de Free Time, como siempre, semana a semana llevándote el mejor contenido a tu pantalla, lo mejor del espectáculo, el deporte, la música, el teatro y mucho más. Como te prometimos, hoy tenemos la segunda parte de la fiesta de la prensa. La gente despegada, del Molino FM, presente. Saluda a Gualdemar. No, Gualdemar, a toda la gente que siempre está con nosotros. Ya, ponchale, ponchale, está en puntita de pie. La nota quizá media... No, para la fiesta del año que viene ya prometió Fabián que va a pegar el estirón. Así que estamos bien, estamos bien. La verdad que sí, siempre nos ayuda ella y además, teniendo en cuenta eso de la unión, en que está enfrente a la cámara, que sin duda es un grupo o es un equipo. ¿Y dónde está el Rabino? Secuela de humor y música. Todo esto y mucho más a partir de este momento en Free Time. Presenta Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Con todo, arrancamos este programa de Free Time y como te lo prometimos la semana pasada, tenemos la segunda parte de la gran cobertura de Free Time en la fiesta de la prensa. Este clásico organizado por Noelia Franco. Segunda parte de la fiesta de la prensa acá, en Free Time. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es mi música. Hoy le voy a dar suerte. No, 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 no. Esperemos porque nunca ganamos nada. Mira ahora, mira ahora. Te dicen el perejil, te dan toda la comida, ¿no? ¿Ustedes están laburando? No, trabajando. Hacen las dos cosas. Es tan lindo esto que hay que mostrarlo de alguna manera. Por lo menos 10 minutos y después nos sentamos a comer y a tomar. Poquito, poquito. ¿Viste como trabajo? ¡No se la creen nadie! Bueno, es un clásico estar en la fiesta de Noelia, celebrando el Día de la Prensa y sobre todo, encontrarnos con colegas que hace mucho que nos vemos. Y lo bueno de esto es que es una gran familia, ¿verdad? Entre técnicos, colaboradores, porque la televisión se hace entre todos. Se come bien acá, ¿no? Espectacular. Es la fiesta. Es la fiesta de la prensa. Hay que felicitar a Noelia. Año tras año. ¿Usted viene seguido, no? Sí, sí. El año pasado no vine, falté. Este año no podía pasar. Me gané un vino. Me gané un vino. El año pasado me gané un vino. Yo no me gané nada todavía. Vamos a ver qué te ganás hoy. ¿Qué te gustaría llevar? ¿Qué te gustaría llevar? Sí, tengo. Te veo también. ¿Sabés qué te ganó? O un día de spa igual. Un día de spa. Ah, ¿qué? Gama solar. No, estamos. Yo cama solar no pres... El problema del pelo. ¿Cómo se van posicionando? ¿Cómo la radio va ganando su lugar? ¿Cómo ustedes van? ¿Vos curras con la música? Es un trabajo, como el tuyo. No sé por qué no trajiste a tu plantel, a tus amigos, compañeros. ¿Querés algún descargo? ¿Se portan mal? ¿Son desprolijos? Me van a dejar mal parado, seguro. No, no, vine invitado esta vez y como, primero, tanteo el ambiente cómo está. Capaz que para ver lo que viene. Capaz que para ver lo que viene y digo, ¿cómo está? Y la gente despegada del Molino FM, presente. Saludos a Gualdemar. No, Gualdemar, como toda la gente que siempre está con nosotros. Pero bien contentos. Claro, acá, sí. Tienen la esperanza... ¿Vos cómo estás? Porque nunca te lo preguntan. No, nadie me pregunta. ¿Vos cómo estás? Nadie me hace nosotros. ¿Tun proyecto es bien, Barber? Todo bien. Con la ilusión de llevarse algún premio, sí. Y yo vine para eso, básicamente. ¿Cómo está pasando? ¿Mal? ¿Cómo estás pasando en tu primera fiesta de la prensa? Perfecto. Chupé, comí, pero lindo, vamos. Parate, Fabián, que vamos a hacer una nota. Vamos a hacer muy bien, muy bien. ¿Cómo están pasando? Bien, muy bien, muy bien. Una fiesta hermosa como todos los años. Muy acogedora, como cada año. Sobre todo muy acogedora siempre. Sí, sí, sí. La verdad que se pone lindo. Divirtiéndose, compartiendo con todos los medios de comunicación y eso. Sanko para la próxima nota, porque justo el camarón me metió. Mirá, mirá. Ponchale, ponchale. Está en puntita de pie. La nota quizá media... No, para la fiesta del año que viene ya prometió Fabián que va a pegar el estirón. Así que estamos bien, estamos bien. La verdad que sí, siempre nos ayuda ella y además teniendo en cuenta eso de la unión, ¿no? En que está enfrente a la cámara, que sin duda es un grupo o es un equipo. El que está enfrente, el productor, el técnico, el camarógrafo. Entre todos hacemos televisión en el Uruguay a pulmón, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gustaría ganarte? Me dijeron que había un coso de sándwiches. ¿Puede ser? ¿Sándwiches? Sí. No, de sándwiches ya, armaditos. Jamón, queso. Contentazo, creo. Yo, una camisa nueva. Sí, sí. Y de hombre capaz, ¿no? Y ahora va... Estamos en la fiesta nuestra de la prensa, comunicadores, periodistas. Y estoy preguntando aquellas propuestas de trabajo que tuviste que decir que no. En tu trayectoria, si alguna vez tuviste que decir que no a alguna propuesta, malas experiencias, propuestas que has dicho que no, ¿querés contarnos al respecto? Una vez que estoy pensando y no me sucedió nunca de tener que rechazar un trabajo por ese tema, por no estar conforme con... Porque a mí me parece que cuando te buscan, porque buscan tu perfil, tu forma de estar, tu forma de trabajar. A mí me cuesta, porque yo como trato de adaptarme. Entonces, he dicho que no después que ya estaba adentro. Antes no puedo, porque trato de amalgamarme y de adaptarme al laburo. Puede que todo el mundo te opina, esto y lo otro, pero trato de adaptarme. Pero bueno, no tengo en el debe propuestas. O por lo menos yo trato de divertirme. Si después eso me hace mal, doy un paso al costado y me voy. Y sí, he tenido que decir que no. Algunas con dolor. Y propuestas que no, 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 esto no me cierra. O otro tipo de propuestas que hayan recibido. Sí, sí. ¿Alguna de esas? Esto me huele mal. Y ahí no, ¿te has metido igual, no? No, 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 no. Esa, no, no, mejor no meterse. Me he negado, me he negado porque, o sea, sé lo que soy, ¿entendés? Lo que valés. O sea, o sea, yo acá, no, no puedo. No puedo, sacame. O sea, tú que andé. Pará, pará. No, no puedo, no puedo. Ah, qué compromiso. Es complicado eso, ¿no? Pero, seguramente, ¿te has sentido acosado con alguna propuesta en algún momento? Bueno, siempre hay canjes que son medio complicados, ¿no? Eso no lo hacemos. Eso no. ¡Mentiroso! Uruguay nomás. Dejemos los detalles afuera. Y nos vamos desde la fiesta de la prensa. No, no, eso no. Se rey, se rey, vamos. Se rey, vamos. Seguirá, volámoso, Pablito. Seguirá. Y recordá que Free Time también está en las redes sociales. Free Time TV en Instagram, Facebook y Twitter. Para disfrutar y compartir de todas nuestras fotos, historias y, por supuesto, el contenido de nuestro programa. Agradecer a la gente de Óptica de la Costa que, como siempre, también nos acompaña. Y me da unos lentes hermosos para realizar la conducción de este programa. ¡Pausa! Y hay mucho más Free Time para compartir juntos. Presentó Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870.